hola bienvenidas a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a aprender cómo montar puntos en agujas en dos agujas de manera tradicional vamos a hacer vamos a dejar una hebra grande como de unos 50 centímetros ya más adelante que lo hagas varias veces vas a ir acostumbrándote y viendo qué tanto y lo debes dejar dependiendo el punto la cantidad de puntos que vayas a montar vamos a agarrar así el hilo y le vas a dar vuelta así esto va a ser para hacer el primer punto cuando ya esté así cruzado vas a ir de esta parte a la parte de acá y vas a pasar a través de ese orificio vas a pasar este hilo que tenías acá y ese es un nudo corredizo vas a poner una de tus agujas y vas a jalar hasta que quede más no apretado que quede así nada más ya que tienes así el punto aquí montado el primer punto es el único que se monta de esa forma vas a agarrar estas dos estos dos hilos y lo vas a hacer así lo vas a jalar cuando esté así vas a irte para esta parte y vas a agarrar este y ya que lo tienes aquí vas a agarrar este de acá del índice y lo vas a jalar así y vas a apretar o sea en ningún momento sueltas estos lo que tienes agarrado con el pulgar y el índice eso mismo que lo tienes agarrado te va a ayudar a ajustar este punto el segundo trata de no apretarlo mucho porque si no cuando hagas la primera vuelta pues se te va a dificultar bastante nuevamente vas a agarrar así para hacer el siguiente vas agarras esta parte de aquí y de aquí no lo sueltas te pasas a la otra del otro dedo cuando ya lo tienes lo pasas a través del orificio que tienes en el en el dedo gordo en el dedo pulgar nuevamente jalas hacia abajo la aguja agarras y jalas el del índice y lo aprietas un poquito después vas a ir agarrando más experiencia conforme vayan avanzando los puntos y lo vas a hacer súper rápido cuando jalas es que se ajusta este nudito aquí nuevamente así te vas a ir hasta que alcances la cantidad de puntos que necesitas cuando ya hiciste el último punto por ejemplo si yo quisiera hacerlo así son 2 4 6 8 son 10 puntos lo que te recomiendo es que aquí al final hagas un un nudo así sencillo para que no se te vaya a soltar este punto que se te haga aguadito y a partir de aquí puedes iniciar con tu primera vuelta así es como se monta puntos de manera tradicional en dos agujas espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego y y Gracias por ver el video.